Primero chicos, se viene el momento Se viene el momento Que estábamos esperando Que yo he esperado Que yo he esperado desde que Desde que me levanté y la fui a buscar O sea, se viene el momento De que Bueno, no sé, es que no sé Ni cómo sentirme, ni cómo sentirme O sea, estoy emocionado La verdad que estoy emocionado, no Lo siguiente, vamos a cerrar un momento el juego ¿Vale? Para que se vaya Poniendo música, no sé qué canción Vamos a ver esto Esta canción vikinga A ver Vale, vamos a dejar esto aquí de fondo Dice, ya estoy Tengo intro, así que pendiente el unboxing Ahora mismo lo vamos a hacer Ahora mismo lo vamos a hacer Chicos, lo veis aquí Lo veis aquí, aquí está la caja Abajo está la caja que vamos a ver La puse abajo para que no la mirarais Esto es lo que lo cubría, ¿vale? Que lo habéis visto en las fotos de Instagram Eh, vamos allá ¿Estáis listos? Voy a poner el speak Porque quiero escucharos ¿Vale? Quiero que escucharos Esto va a ir para YouTube, ¿vale? Esto que estáis escuchando Lo quiero subir para tenerlo de recuerdo Así que Aquí ya lo sabéis Así que vamos allá Uff Vamos allá, chicos Vamos a ver Vamos a poner el micro un poquito más alejado Y espero que me escuchéis Espero que me escuchéis todos ¿Me escucháis? Sí, ¿no? He venido de traje y todo Para este momento, ¿eh? A ver, vamos allá Ah, vale Os cuento A eso de las 9 de la mañana Más o menos Eh No, a las 8 me levanté ¿Vale? Más o menos Emocionado, claramente Porque hoy era el día que le iba a ir a buscar ¿Vale? Tenía miedo Porque no sabía si tenía el ticket de la reserva O sea, yo sabía que estaba reservada Pero no sabía si tenía el ticket Pero así, efectivamente En el coche Estaba el ticket Llegué a tiempo Porque había mucha gente ¿Vale? Esperándola Obviamente había mucha gente Esto en España ha sido un boom Literal Un boom Pues me entregaron esta caja Habéis visto la foto en Instagram ¿Vale? Me entregaron esta caja Que lo que Normalmente está vacía Porque la tuve que abrir Y no tuve huevos de meterla otra vez Porque que Es muy complicado sacarla de aquí ¿Vale? Pero Yo no la he abierto en lo absoluto Y aquí tenéis la caja Oficial La que es Esto pesa Un muerto Bueno Esto pesa un montón Pero un montón Aquí la tenéis lo que va Allá adentro Tiene efectos de invisibilidad Si veis aquí ¿Veis que se hace invisible? Tiene efectos de Jajaja Mirad Este es súper grande la caja Es hiper mega grande ¿Vale? Acabais de ver las puertas Es que fue como Me cayó como Déjame ser todo Que me quito Yo los cascos Porque yo no los necesito Vosotros escucháis la música Yo no la necesito Me paro Y vamos a darle La silla A la cajita ¿Vale? Aquí la tenéis ¿Cómo puedo poner esto? Ah Cabe perfectamente Perfecto Vale No sé ni cómo lo voy a hacer No tengo ni idea Cómo puedo hacer esto ¿Eh? Espera Pesamos un poquito Lo siento otra vez Porque creo que no va a quedar bien así Vale Ok Vamos a intentarlo Así Ahora sí Ahora sí Ahora sí Chicos Es que es súper grande Es súper grande Estáis preparados La abrimos No No os escucho ¿Eh? Estáis preparados Abrimos la caja Abrimos lo que hay acá adentro Queréis ver lo que hay acá adentro ¿Vale? ¿Estáis preparados? Vamos a abrir primeramente la tapa Tiene una tapa aquí Vamos a abrirla Assassin Darkin C Ten cuidado No se te vaya a caer No Tranquilos que no se me cae Assassin No vamos Se me va una Se me va el alma Si se cae Silencio 1097 Estoy intentando levantar la tapa Se Ábrela Estoy intentando levantar la tapa Pero se me está siendo difícil ¿Eh? Con una mano Vale Lentamos la tapa Chicos La tapa está Ya está La primera tapa Aquí está Uff 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 Silencio 1097 La tapa Silencio 1097 Silencio 1097 Mirad Ay No se ni por donde empezar El juego El juego chicos Aquí está Mirad Mirad la caja Es hermosa Wey Es hermosa Es de No es de plástico Es de como de Es como de No hierro Pero Es super helada O sea Está helada obviamente por el frío Pero es No creo que es de hierro Es de esto Escuchad Es que no sé el nombre Estoy pensando Latas No se ni la lata Pero bueno Chapa tal vez Escuchad Escuchad Es No se se escucha Está Es super Y pesa Esto pesa Chicos Pesa Pesa Bastante Vale Aquí la tenéis Vamos a abrirla Vale El aluminio Ahí está la palabra Aluminio Vale El juego obviamente está dentro Están los códigos aquí del juego y todo Vale Aquí tenéis la cajita Assassin Darkin C Aluminio Tenemos Dos figuritas aquí Tenemos esta de aquí La vamos a abrir Assassin Darkin C Se ve muy épico Está muy épico Muy muy épico Vale Tenemos una figura aquí Que es Una chica Con una espada atrás Vale Una chica Con una espada atrás No se si la veis Ya igualmente Tomaré fotos Vale De la caja Y todo abierta Mañana Como un chico chulo Para tomar fotos bonitas Y que veáis Todo lo que trae Y subirla Vale Para subirla conmigo Y todo Esto es también Esto no es de plástico No es de plástico Creo que también Es de aluminio Seguramente Está fría Está fría también No pesaría tampoco Porque pesa A ver Esto aquí Es otra figura Silencio 1097 Se Demasiado épico Demasiado épico Assassin Darkin Se Es de calidad Hacksups Esto es A ver Lo veo Vale Es otra chica Otra chica también Una espada diferente Ahora tiene arriba Están muy bien esculpidas Pero excelentemente esculpidas La verdad Tiene abajo algo Tiene el signo de Got of War Abajo Una de las figuras Tiene el signo de Got of War Y está bastante bien Las dos figuras Lo mismo O sea Pesa Bastante Vamos a meterla por aquí Vamos a meterla por aquí Y ya lo sacaremos bien Vale Estoy emocionadísimo Chicos Estoy a punto de llorar Estoy a punto de llorar Me voy a quitar las gafas Porque siento que estoy muy emocionado Barco Barra Baja De barra Baja La barra Baja Villa Vale Se Ahora Que bonita caja Que no sé lo que es No tengo ni idea Lo que es A ver Que es esto Chicos Esto es para No sé que es esto Huele Ah vale Esto es para la humedad Esto es para la humedad Tenemos esto aquí Una bolsita Una bolsita Que trae Uy 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 Que trae Que trae Que trae Que trae Esta bolsita Que trae Vamos a ver Chicos Mirad Esta Ok Esto está Esto está La Son dados Son dados De madera FF Sevilla Son dados De madera Ser Yo quiero esas piedras Me encantan Son dados De madera Este es hecho a mano Hue Esto está hecho a mano ¿Sabéis por qué? Porque los números Los números No son iguales Todos Está hecho a mano Esto está hecho a mano Pero casi seguro Porque hay lugares Donde se ha salido Un poco O sea Son artesanales Los números Mirad Esta punta Está avanzada Si todo De la pintura Que produce Es que una máquina No comete Los mares Están hechos a mano Assassin Darkin C Los dados Más épicos Del mundo Vale Hay un triángulo Cuadrado Esto está Demasiado 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 Vamos a meter En la bolsita Vamos a meter En la bolsita ¿Vale? Vamos a ver A ver la foto Que voy a sacar De esta Así para que la podáis Ver todos Aquí Y ahora vamos A lo que estábamos Esperando Creo que es Lo más épico De toda la caja Chicos Mirad Assassin Darkin C La música Se escucha Más fuerte Que tu ex La bajamos La bajamos La ponemos Un poco más baja Ahora si Chicos El momento Épico Que creo que Todos esperábamos Abrimos una puerta La puta Madre La puta Madre Abrimos otra Puerta La puta Assassin Darkin Se Se viene El momento Es que no sé Ni cómo hacerlo Me duele la mano De estar aguantándolo Porque pesa un montón Claro Y estar Así A la Darkin Se Nos ha revelado La verdad A ver Un segundo Que voy a intentar Ponerlo bien Vale A ver Vale Mirad En este momento No importa Que no salga yo No importa Que no salga yo En este momento Lo vamos a hacer Desde aquí Lo vamos a hacer Desde aquí Aquí no importa Que salga yo ¿Vale? Vamos allá Vamos allá Chicos Esto se merece Todo el protagonismo Del mundo Abrimos una puerta Abrimos la otra puerta Abrimos esto De aquí Hostia Vale Esto se quita O se ha roto No se quita Lo ponemos Por aquí Asa Siendarkin Se Lo veo Muy peligroso Hacia JSB ¿Vale? Es súper Grande Wey No mames No sé Cómo sacar Esto Alta Verga Esto pesa Asa Siendarkin C Hépico FF Sevilla C Huelelo Vale 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 Lo abrimos A ver No quiero romper la bolsa Iba a romper la bolsa David ¿Qué ibas a hacer? ¿Qué ibas a hacer? Habrá que romperla Wey No mames No tiene para abrir No tiene así Bueno Se rompe chicos Se rompe Se rompe ¿Estáis viendo esto? ¿Estáis viendo esto? Assassin Darkin Se rompe la bolsa Baja mil euros De precio ¿Estáis viendo esto? A la madre Wey Darkin Se Es una locura Vale Vale Ok 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 Silencio 10 97 Se Todo con cuidado Prerreo La voy a coger Chicos A la virga Vamos a sacarlo Barco Barra Baja De barra Baja La barra Baja villa ¿Vale? Se Es hermoso ¿Vale? Dejadme pongo este en el suelo Assassin Darkin Se Sientes el poder Silencio 10 97 Se Precioso Chicos 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 A esto se vendrá una foto Así Así Sería una Ala Assassin Darkin Se Hostia Hostia Está muy detallado ¿Te imaginas? Buah Esto pera Chicos En pleno directo Vamos a grabar una historia Silencio 10 97 Se Ese Ese Thor Quiero Assassin Darkin A ver Se Vale Sácate foto Que te la edito A ver Bueno Estamos en directo Y acabamos de hacer el unboxing De nuestro martillo Bien Bien Ya está Virad la historia Virad la historia Porque es con el efecto este de Thor Está chulo Está chulo Está chulo Me duele la mano Me duele la mano Me duele la mano A ver ¿Qué os parece chicos? Os lo pongo delante ¿Qué os parece? ¿Qué os parece esto chicos? ¿Qué os parece esto? ¿Qué os parece? Pesa eh No sé A ver Calculo que pesará Creo que Llega un kilo o dos Creo eh Pero Pero pesa eh Pesa 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 Está chulo A ver Assassin Darkin C Está pesado Fua Fua Mirad Mirad Está muy chulo eh Pero demasiado eh Demasiado eh Demasiado eh Demasiado Voy a tomar una foto Porque si me dijo Alguien que se la mandara Nomás lo abriera Mirad Assassin Darkin C Ahora eres un niño Abriendo un regalo De cumpleaños Ahora Dice Ahora Eres un niño Abriendo un regalo De cumpleaños A ver Esto está muy épico Está muy épico Vamos a analizarlo Vamos a analizarlo A ver A ver Espera Aquí A ver Se confunde con el fondo No 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 se confunde con el fondo No vale Ok Mirad Trae como unas chapitas Assassin Darkin Si No 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 os voy a mentir No es de madera Vale No es de madera Esto no es de madera No sabría deciros Es plástico Es plástico Pero un plástico Diferente Duro eh O algo así Eh No No es de madera No es de madera ¿Vale? A ver La Es que no se ni por donde empezar Assassin Darkin ¿Qué es el mango? Sí Está rico Está Sabe Sabe bien Sabe que Soy digno Soy digno porque lo he podido levantar No Esperad Esto tendría que haberlo hecho Alexis Gabriel 06 Sí Espera Si fuera hecho con materiales reales Pesaría mucho A ver Ahí Chicos A lo Capitán América ¿Seré digno? ¿Seré digno? Por No No mames Alexis Gabriel 06 Barco no mames Acabas de poner eso Me mandaron a lavar los trastes Y pues me perdí de mucho Como dijo Barco Assassin Darkin Chicos C Hacer clip Da su levanta el martillo ¿Seré digno o no? Esperad Necesito levantar esta silla Dame un segundo ¿Qué puedo poner? No tengo ni idea No tengo ni idea Vale La propia caja Bueno no Ah sí Ahí La aparto más Para que se vea Ahí Chicos ¿Seremos dignos o no seremos dignos? A ver Vamos allá Vamos allá Vamos allá Chicos Alexis Gabriel 06 C Casi saco clip Pero me dio error Soy digno Soy digno Tú puedes Soy digno Soy digno Bueno Espero os haya gustado De verdad que me encanta a mí No puedo decir otra cosa que Me encanta Me encanta de verdad bastante Vamos a ponerlo por acá Vale vamos a ir A ver El martillo se resiste Y rompe la silla Y el piso dice C Inigrantes dignos De un martillo De plástico En vivo a 1080p Vale esto lo voy a ir Lo voy a arreglar Cuando Dejadme un segundo Que quito Pongo la planta por allá Un segundo Voy a poner esto por aquí Yo creo que luego Me voy a poner a arreglar Todo esto Ponemos esta La tapita aquí Y El martillito Aquí un ratito Que se quede No se ve ¿No el martillo? ¿O se ve? Se ve Que lindo trasero Para que se vea Al revés A ver Aquí Ahí Ahí Se ve un poquito ¿No? Se ve Se ve un poquito ¿No? Vale Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Muchísimo Se ve perfecto Se ve perfecto Me ha gustado muchísimo ¿Qué os ha parecido La caja y todo? Quiero saber vuestras opiniones ¿Qué os ha parecido? Gracias.